¡Suscríbete! 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 Subele al audio, espalje el estadio, una bulla pa'l equipo saurio. Subele al audio, espalje el estadio, habilita el triple. Venir a la canasta, está puesto loco en el palo. Cojodrilos aplastan, viendo la liga. Venir a la canasta, está puesto loco en el palo. Cojodrilos aplastan. Chía, mafia real hip hop clan. Subele al audio, empando el equipo saurio. Cojodrilos de Caracas, men. Velen a las drogas. Chía, pa' que vuelve venezolano, mi hermano. Música y deporte.